Hola, en este video realizamos las actividades de las páginas 32 y 33 de nuestro libro de formación cívica y ética de sexto grado. En estas páginas vamos a abordar el tema del ejercicio de las libertades. Y vamos a comenzar reflexionando sobre nuestras acciones. Ser libre implica decidir nuestras acciones en cada momento de la vida. Aunque tenemos derecho a expresarnos, elegir, actuar, crear y disentir, es decir, no estar de acuerdo, debemos recordar que nuestros actos tienen efectos en nosotros, en las personas con quienes convivimos y en el medio que nos rodea. Y como primera actividad vamos a realizar lo siguiente. Vamos a leer la historia de la página 33 y al terminar vamos a reflexionar sobre cuáles de los siguientes aspectos se ponen de manifiesto en este relato. La libertad de expresión, la libertad de acceso a la información, la libertad de reunión con otras personas y el derecho a la privacidad. Después vamos a responder lo que se nos solicita en la pregunta 3, 4 y 5. Entonces vamos a leer. Rogelio no tiene muchos amigos y come solo en el recreo. Un día llegó Julio, un compañero nuevo. Él y Rogelio se hicieron amigos. Julio le contó un secreto a Rogelio y le pidió que no lo dijera a ningún compañero del salón. Rogelio quería ser popular y que los demás lo aceptaran, por lo que compartió el secreto que Julián le confió. Pronto, todo el salón supo del secreto de Julio. Julio decidió terminar su amistad con Rogelio. Y bien, una vez que hemos terminado la lectura, ahora vamos a regresar a nuestra página 33 para determinar. ¿Cuáles de los siguientes aspectos se pusieron de manifiesto en el relato anterior? Así es, en este caso sería la libertad de reunión con otras personas. Que bueno, pues por ejemplo vimos cuando Julio se reunió con Rogelio o cuando Rogelio se reunió con sus demás compañeros para contar el secreto de Julio. También podemos ver cómo se está faltando al derecho a la privacidad, puesto que Julio le compartió su secreto a Rogelio y le pidió que fuera un secreto, es decir, que fuera privado. Sin embargo, Rogelio no respetó esto. En este caso, por ejemplo, no hay libertad de expresión, puesto que a pesar de que Rogelio haya dicho el secreto de Julio, no está expresando una opinión, por ello no es libertad de expresión. Y en cuanto a libertad de acceso a la información, la libertad de acceso a la información solo se aplica a entidades públicas. Y cuando pues nosotros queremos conocer algún dato sobre estas entidades, por lo tanto, en este caso, pues no aplicaría. Ahora bien, en tu opinión, ¿cuál de estos aspectos correspondería a las acciones de Rogelio y cuál a la reacción de Julio? Así es, en el caso de Rogelio sería la libertad de reunión con otras personas. Y en el caso de Julio, el derecho a la privacidad, puesto que él fue el que contó su secreto y no fue respetado. Nuestra siguiente pregunta nos dice, ¿qué postura tomarían frente a lo sucedido? ¿Qué le dirían a Rogelio sobre los límites de sus libertades? En este caso, es importante que tú respondas de acuerdo a tu opinión. En mi opinión, diría que fue correcta la decisión que tomó Julio al terminar su amistad, puesto que Rogelio demostró no ser una persona confiable, ya que recuerda que uno de los aspectos más importantes en una amistad, pues es precisamente la confianza que haya entre las personas que sostienen esa relación. A Rogelio le diría que su libertad termina donde comienzan los derechos de los demás y que su acción fue incorrecta, ya que violentó el derecho a la privacidad de Julio al compartir información que no le fue solicitada. Recuerda que en esta pregunta, pues no necesariamente habrás respuestas correctas y que tú puedes tener una opinión distinta. Así que comparte tu opinión con otros de tus compañeros o tus familiares y obtén una conclusión final. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.